Música 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 Vamos chicos, que esta es nuestra, vamos vamos, vamos Tranquilos, concentramos fuego, demostremos quienes somos realmente ok chicos vamos a presionar verdad si vamos a la plaza todo vamos a buscar cobertura y vamos a dejarle que yo no se pueda posicionar más en ningún puto lugar del mapa éxito huevo cambiaron de gente hacen bien ya explicación que no le presten atención a lo que yo creo que yo que un 50-100 de una va a venir acá entonces ese puedo ser yo listo el otro 50-100 no me acuerdo donde se ponía creo que el otro 50-100 quedaba a medio camino el T3-7 viene hasta el fondo 3 y S3 vienen acá y un S3 vienen acá a hacer sidecraft yo hago sidecraft vamos por linea 3 si por linea 3 y nos cruzamos de una acusamos a la plaza para esperarlos ahí acuérdense de no salir hasta estar todo preparado rápido rápido muevanse muevanse no pierdan ni un segundo y apenas veamos una oportunidad overmatch alisten, alisten el juego listo y el S3 atento a escapar para resetear por si rápido 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 muevanse 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 vamos quita vamos quita quita te vas hasta allá yo hago el sidecraft allá acá allá acá no ve si si ya voy yo voy ok apuntense a la colina entonces ya han ido arriba vamos a posicionarnos hacia esta zona váyanse hacia acá el T37 que vaya por este lado voy voy rápido 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 vamos al norte al norte ya míralo si están al norte están arriba rápido pégense y cruzense por 8 a quienes los vieron a nadie a mi no a mi no a mi me hirio a mi me hirio vamos vamos señores vamos entonces se hacen los 50 a 100 ahí están vienen por la colina vienen por la colina ok los van a pushar los van a pushar de atrás los tenemos separados los tenemos separados vamos a volver match los 50 a 100 acérquense los 50 a 100 acérquense si 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 este T37 que nos explote que más hay ahí apurense porque los 50 a 100 no van a demorar en bajar ok cero no cero cero mejor devuélvete devuélvete porque te vamos a necesitar por la captura seguro bajan los 50 a 100 para la captura son acá son acá son acá vamos pushe los 50 a 100 están al lado Estamos 3 contra 4 Push, 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 push Estamos 3 contra 4, no llegan los otros Anda está para atrás, quita егorante para atrás, tome el guarde que quita Atrás, quita, atrás, atrás Push, 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 push Encima de ellos, encima de ellos Pase, pase en la calle, pase en la calle Pase en la calle, focus, focus, focus Focus, focus focus Focus, focus focus Focus, focus al de 400 No, es que los CS3 se quedaron Focus, focus Listo, listo, listo Al T3 te dijiste que alguien le pegue, quemaron a Reaper Reaper, porque no traes matafuegos Si, me quemaron a veces No está el 50-100, 50-100 Necesito al T3 de gente que me mata, necesito un T3 que le pegue a T3 Un S3, VLAG, VLAG, VLAG Y aguanta, Ceritos, aguanta, no te mandes Ceritos Necesito ayuda, necesito ayuda Ceritos, no te mandes Ah, puta Ah, está recargando, pégale, güey Pégale, pégale, Gigo No, está cargando, güey Cinco segundos, cinco segundos Ah, mierda Rápido, Gigo Espérate Pégale, pégale, pégale Eso, listo, me voy, me voy, me voy Va por el otro lado, hay que hacer Hay que ir por ese 904, ¿cuántos tiros le quedan? Cabo, cabrón, ¿por qué has ido? ¿Por qué? Por seguir un tier 6, carajo Me mataba a mi completo Por no llevar matafuegos No, así que no Ahora, estás recargando el otro y el otro está igual Estás recargando Ok, ok Ah, hay que ir por él Pasa, pasa, Gigo, pasa Me van a llegar por atrás Dos veces me prende el fuego, dos veces No, ya estás, ya estás muerto Ah, no mames No mames ¿A qué van a un tier 6? Al que está bajito Ya están recargando Ah, no mames, no mames No mames ¿Cómo me van a dejar solo ahí, güey? No mames, no No mames, no O sea Ay Qué pasó, los teníamos Cerito Cerón, no tenías que salir a morir, güey No ves que salir a morir, nada más De aguantarla Puta ¿Cómo van a dejar solo? Si uno estaba recargando Y el otro 50 Así Mira, pero ya no debíamos Todos y por eso sí es E3 ¡Gracias! ¡Gracias!